Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Nos encontramos exactamente en la sede de la Diprobe Norte. Vamos a hablar rápidamente con Carlos Malaber, jefe de toda la Diprobe en general de Lima, para que nos pueda dar detalles de una importante captura. Coronel, bienvenido y exitosa. ¿Detalles sobre esta captura? ¿Se ha desarticulado el nombre de la banda, por favor? Son los conocidos como purito rico de independencia. Nosotros, siguiendo la política del sector interior y del comando institucional, en una lucha frontal contra la delincuencia, específicamente en el tema de robo de vehículos, el día de ayer, al tener conocimiento que la persona de Miguel Ángel Alarcón era víctima de extorsión, para poder recuperar su vehículo, se montó un operativo con personal de inteligencia. ¿Cómo se encuentra a estos sujetos? A estos sujetos se les encuentra en un bar conocido como La Rosita, en lo que es en Gerardo Unger, la Cuerda 44. A uno de ellos, a Carlos Rubén Vázquez Ferrer, Viales Arapa, se le encuentra el dinero producto de la extorsión, y así como a Rubén Guamán Soyer, se le encuentran dos armas, un revólver y una réplica de pistola. El armamento que efectivamente estaba con municiones, municiones sin percutir. A sí mismo, se le encuentra celulares, uno de ellos mediante el cual le realizaban las llamadas de tortillas. Coronel, ¿tienen antecedentes a esa persona? Sí, efectivamente. El conocido como Rubén Guamán Soyer, alias El Chato, ya tiene antecedentes y anteriormente ha caído en similares circunstancias aquí en esta DIPROVE Norte. Finalmente, coronel, las recomendaciones a las personas. Simplemente la confianza que deben tener los ciudadanos víctimas de este tipo de modalidad de delito, en confiar en la DIPROVE, acercarse, y que tenemos el personal con bastante experiencia, conocimiento para poder resolver este tipo de casos, como el hecho que en este momento mencionamos. Muchísimas gracias, señor coronel Malabergé. El AIPROVE, la información que se tiene de los sólidos. Contigo, Nicolás. Muchas gracias por la información.